suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de un debate que está muy de actualidad en nuestro querido Barça como sabemos el fichaje de Neymar por el Barcelona está prácticamente hecho a falta de que Xavi dé luz verde a regreso del crack brasileño y hay mucha gente que dice o mejor dicho muchos culés que piensan que en este caso la directiva tiene que hacer caso a Xavi porque de momento no ha dado luz verde no significa que Xavi rechaza a Neymar simplemente que lo está pensando y hay otra gente en este caso otros culés que piensan que la directiva que está totalmente de acuerdo de regreso de Neymar pues tiene que ejecutar ya la operación y que venga Neymar de vuelta en este mismo mes de agosto yo en este caso pues voy a ser sincero como siempre aquí como sabéis de sobra demagogia la justa yo soy de la parte de los culés que piensan que la directiva es quien tiene que decidir los fichajes es decir, Jan Laporta y su junta directiva Alemán, Deco, etc. y voy a argumentar por qué como sabéis el año pasado Xavi se encaprichó con dos jugadores el primero es Ferran Torres el que el Barça pagó por él 65 millones de euros una barbaridad y el otro es Ousmane Dembélé Xavi también se encaprichó por el delantero francés ya sabemos que la directiva pues no estaba de acuerdo al 100% del fichaje de Ferran y tampoco estaba de acuerdo en la renovación de Ousmane Dembélé pues por causa de su currículum en el Barcelona el tío ha jugado tres meses en seis años pues no quería la renovación de Dembélé y Xavi pues se encaprichó y erre que erre que quiero a Ferran que es un crack que tenéis que pagar 65 millones por él que quiero a Dembélé que tenéis que bajar los pantalones para que Moussa y Xizocó y aceptar las condiciones del listorro de Moussa y Xizocó que tenía todo planeado desde el año pasado con el PSG no es casualidad que la cláusula de Ousmane Dembélé baje este año a 50 millones de euros como sabéis en la vida no existen las casualidades si pasa algo es que está planeado o sea la mayoría de las cosas importantes de la vida no pasan por azar eso es imposible quien cree esto pues en mi opinión está equivocado o sea Moussa y Xizocó tenía todo planeado con el PSG que Dembélé va a renovar la cláusula va a bajar a 50 millones y Xavi pues como estaba encaprichado con Dembélé pues obligó a la directiva a aceptar esas condiciones o sea que ya cantaban por sí solas o sea ahora mismo te viene te viene Moussa y Xizocó y te obliga a bajar la cláusula de 100 a 50 para el próximo año hombre la puerta no es tonto la puerta es un perro viejo la puerta es muy listo ustedes pensáis que la puerta no sabía que esto iba a pasar de verdad pensáis que la puerta no ha pensado que Moussa y Xizocó lo tenía todo planeado con el PSG la puerta claro que lo sabía pero la puerta con lo bueno que es con Xavi yo dije en muchísimas ocasiones la puerta tiene que dejar de ser tan bueno es que su defecto es muy bueno la puerta va de fuerte por fuera pero por dentro es muy bueno es un trozo de pan y ha cedido ante las exigencias de Xavi para cumplir su capricho y yo en este caso pues no estoy de acuerdo que Xavi elija los fichajes para mí quien tiene que fichar es la puerta en su junta directiva o mejor dicho su dirección deportiva es quien tienen que fichar zapatero a su zapato Xavi lo que tiene que hacer es sacar el máximo rendimiento de los jugadores y ganar los títulos y ganar los partidos para decisiones la dirección deportiva y la puerta y Xavi pues si no está de acuerdo pues se aguanta como cualquier trabajador en cualquier empresa del mundo quien manda pues es el superior y tú tienes que aceptar las decisiones y si te gusta bien y si no pues te vas así de simple y además todos los clubes grandes de Europa que han tenido éxito en los últimos años entre ellos Bayern Real Madrid Manchester City etcétera los que mandan son la directiva en los que eligen los fichajes es la dirección deportiva del club ni más ni menos el entrenador pues puede dar su opinión que no me gusta este o prefiero a otro pero la última decisión la tiene la junta directiva la dirección deportiva y nadie más y el entrenador a entrenar a sacar los partidos a ganar los encuentros y sobre todo a llenar las vetrinas del club con los títulos ni más ni menos y ahora vamos con el temazo principal partidazo mañana trofeo Joan Gamper en casa contra el Tottenham prueba de fuego para varios jugadores entre ellos Ansu Fati Farran Torres etcétera ahora vamos con la más que probable pedazo de alineación Ter Stegen en la portería lateral derecho seguramente volverá a jugar Ronald Araujo pareja de centrales Jules Kunde acompañado de Eric García como sabemos Christensen todavía tiene molestias y lo más seguro es que no va a ser titular en el partidazo de mañana contra el Tottenham lateral izquierdo como no el mejor lateral izquierdo del mundo en mi opinión Alejandro Valde en el centro del campo estará Frinky de Jong acompañado por el gran Oriol Romeu y Pedri y en la delantera va a estar con total seguridad Rafinha jugando de extremo derecho a pierna cambiada acompañado de Ansu Fati ojo al partido de mañana de Ansu Fati va a ser clave el partido que jugará mañana Ansu contra el Tottenham y en la delantera como no estará el mejor delantero del mundo también en mi opinión Robert Lewandowski creo que el partido de mañana no va a ser fácil de ganar el Tottenham tiene un auténtico equipazo pero confío que el Barcelona pueda mañana ganar y llevarse el trofeo Joan Gamper esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós y nos vemos